Se supone que no estaba de acuerdo con varias de las prácticas partidarias, que es un crítico del timonel de Renovación Nacional y más aún del candidato presidencial Sebastián Piñera. Sin embargo, no pasó un mes desde las primarias y el ex candidato optó por volver a RN, aunque al preguntarle por su eventual respaldo a Sebastián Piñera... Porque la pelea se da por dentro, yo cumplo mis compromisos y me voy a hacer a un lado. Voy a dedicarme a apoyar a los candidatos, a los candidatos parlamentarios. Entonces, ¿no existirá respaldo al candidato presidencial? Yo no he dicho eso. ¿Pero se entiende eso? A él muy... ¿Cómo? A ver... Palabras del senador que parecían cerrar la puerta a la campaña de Piñera, porque el compromiso inicial no era irse a un lado, sino ordenarse tras el candidato del bloque, tal como minutos antes lo explicaban desde Chile Vamos, incluso con más de enoje de futuro. Lo vuelvo a repetir, pasito a pasito. Vamos a ir construyendo la necesaria unidad. Supuestas señales de unidad que al menos hasta aquí no alcanzaron para reunir a Piñera y Osandón. Nueva ley de pesca y compromiso con la gratuidad son las condiciones de la hora militante RN. Yo no estoy invitado a ninguna reunión y si me invita a una reunión le voy a decir lo mismo. Yo he escuchado esa pregunta antes o no. Vamos a responder esa pregunta en otra ocasión. Pregunta sin respuesta que algunos contestan apostando que Osandón volvió a RN para permanecer como el senador díscolo aunque sin respaldar directamente a Piñera y que para otros solo se debe a que el senador Osandón ya ordena estratégicamente las piezas de cara a una futura candidatura presidencial.